Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 15 ya de Pixel Piracy. Comenzamos. Bueno, pues tenemos a Rakis, a Odey, a Darío, Kaon9087, a Leomaine, a Diedrica, a Lapis Lucero y a Tomoki Kum. Tenemos ahí pendientes, con lo cual me voy a animar probablemente y al menos reclutemos a uno. Ya sé que tiro la casa por la ventana, chicos, pero ya sabéis que no me gusta ir mucho de lanzado en ese aspecto, ¿vale? Así que, ¿dónde estoy aquí? Vale. Vámonos para acá, lo primero que vamos a hacer es vender cosas, que tendremos muchas cosas por ahí que vender, me imagino. Oigo gallinas, pero resulta que no puedo coger, no sé dónde están. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ataque 1, 3, no lo termino de ver, ni todo algo más de 6, Hammer, ¿no? Tenemos una pistola ya, hombre, podríamos utilizar otra pistola para el otro que teníamos ahí de ataque a distancia, pero cuesta demasiado para mí ahora mismo. ¿Vender? Pues vender, por supuesto, vamos a vender los de ataque 1, 2, 1... Esto ya veremos a ver, 2, 1, ataque 1, 4, 4, 6, 4, 2, 2, 1... Y de 4 vamos a dejar 2, vamos a vender 1, a ver, a ver, un segundito... Brutalizer, 2, 2, 2, 2, 2, 1... Bueno. Lo dejamos así, ¿vale? Y aquí, bueno, pues nada, lo he dicho vender, no termino de ver aquí algo así que realmente me convenzca. Sí, probablemente la pistola, lo que pasa es que la pistola, pues ahora mismo como que no. Vámonos para acá, a ver. Y esto ya es otra cosa, vender, pues tenemos 43, ya sabéis, chicos, que yo me conformo ahora mismo con 25. Muy bien. Yo creo que así. Comprar, 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 comprar. Tenemos aquí sopa, un cuenco de sopa, digámoslo así, que nos daría para 13 servicios. Pero es que quiero recordar que todavía tengo en el barco, yo creo que tengo sopa, fíjate. Ahora, teóricamente, ¿qué gastaría dinero? Si estoy aquí, a ver, un segundito... No, pues no sé, no gasto dinero en principio, no gasto dinero, ¿eh? Mirad la música, ¿eh? Bueno, la cuestión. La cuestión. Tenemos por ahí, para... Venga, uno. Me gustaría cogerme a uno. Tenemos por ejemplo, he was a shepard, no sé lo que significa. He was an archer, un arquero. Él era un tejano... Oil rig, que tenía en propiedad un oil rig, que no sé lo que será. He was a fireman. Fireman es como bombero, ¿no? Arqueólogist. Shepard. Un piloto y un músico. Vamos a cogernos a Limantov. ¿Vale? Y, por supuesto, a Limantov le vamos a poner en principio... El nombre de... Arrakis, que es el siguiente. No sé si los tengo todos en mayúscula o cómo los tengo. Sí, todo está en mayúscula, perfecto. Tiene un nivel 4, es muy poquito nivel, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es... Eh... Decirle que se va a entrenamiento. Lo siguiente, vamos a darle aquí, pues, algo que... No sé. Produce mejor comida. ¿Qué libros tenemos aquí? Recobra la vida de los... Ojo, esto está muy bien, ¿eh? Más uno de daño... Más 100 de experiencia. ¿Vale? Podemos hacerle, por ejemplo, que... Le vaya subiendo la experiencia. Vendas no crees que tenemos muchas, ¿eh? Vale, vamos a ponerle este de mientras. Así un poquito en cuchillos, pues, hombre, este hace daño de 3,43. 9,80. 14,70. 17,64. Ahí lo tenemos. Y luego las stats que tiene... Ojo, ¿eh? Está orientado al cuerpo a cuerpo. Pero vitalidad muy poquita. Pero bueno. Le iremos trabajando. Le iremos trabajando... Blind. Blind. Blind es como... ¿Como ciego? 20% de oportunidad de perder una habilidad. O algo así. No sé exactamente, pero esto es una putada, ¿eh? Bueno. Ya lo iremos. Ya miraremos a ver, ¿vale? Bueno, pues nada. Nos vamos de vuelta, chicos. Venga todos para acá. ¡Ya! Me hacéis caso, ¿verdad? Sí me hacen caso ahora. Daniel. Arrakis. Ahí está Arrakis. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ¿qué me planteo? Pues os lo voy a decir ahora. Vaya cusco que se acaba de tirar el tío ese. Bueno, a ver. Me planteo, chicos, seguir abriendo mapa. Para ello. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos aquí una ciudad. Tenemos que volver también aquí. Tenemos más ciudades por aquí. Tenemos aquí un pirata que estos en principio todavía no me lo... No, vamos, no me lo planteo. Esto, para esta ciudad... Venga, vamos a irnos aquí. Y dejaremos, por supuesto, fuera... ¿Quién ha subido de... La tortuga? ¿Una tortuga ha subido de nivel? Bueno, no pasa nada. Perfecto. Alcohol. Tenemos una barbaridad. No voy a comprar alcohol. Stock 8. ¿Y stock? Leches. No lo veo. Está el puñetero loro ahí. Y no... 13. Es que comida andamos bien. Aquí este florero no sé para qué me sirve, pero bueno. Bueno, pues ya tenemos un encuentro. En principio no hay problema. Tenemos aquí... Bueno, pues uno típico ya de niveles un poquito bien, ¿no? Vale, vamos a mandar primero a mi... A mi capitán. El resto vamos a ponerles aquí. Ya. No me jodas. O sea, no puede ser posible. Se traban. ¿O qué pasa aquí? Venga, rápido. Pero es que es una barbaridad lo que me están tardando aquí. Venga. Madre mía. Yo no sé. Igual tengo que hacer aquí un pequeño rediseño, ¿eh? No es normal. No es normal lo que me tardan en responder. Bueno, bueno, capitán, culo, 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 quiero. Acaba de subir de nivel. No, la verdad que tengo un equipo... ¡Buah! Muy fuerte, ¿eh? Acabo de conseguir un mapa del tesoro, por cierto, ¿eh? Ojos. Un segundito, un segundito. Que tengo ahí alguno que está muy mal de... Zoro. Le tengo aquí muy mal de... ¡Eh! Me lo habéis dicho varios. De pagar un salario, ¿vale? Pero, chicos, ya lo he dicho varias veces. Teniendo ítems que me pueden subir la moral, no me lo gasto, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué ítems tengo por ahí para que me suman. Por ejemplo, esto me sube de moral 200. O esto me restaura moral 100. Ahí lo tenemos, ¿vale? Con lo cual, ya está. Y no me he gastado un duro, ¿vale? Vamos a mandar a todos de vuelta. Voy a rediseñar este barco porque me da la sensación que se traban, ¿eh? No sé qué pasa, pero se traban, yo creo, porque no es normal. Eh, capitán. Vale. Aquí vamos a interactuar. ¿Y qué nos sacamos por aquí? Pues, bueno, sacamos ahí algunas cosillas. Un elixir, que eso nos da salud. Eso está muy bien, ¿eh? Vale, vamos a hacer entonces lo que comento, ¿vale? Lo primero, vamos a configurar el barco porque ya os digo, no estoy nada contento. Pero antes iban bien, es que no sé qué narices ha pasado ahí. No lo sé. Que no me hacen caso. Vale, vamos a ver. Vale, lo tengo que hacer en puerto. No puedo hacerlo aquí ahora, ¿vale? Vale, tenemos ahora mismo por aquí la ciudad. Fijaos lo que tenemos por aquí, ¿eh? Esta ciudad es de nivel 4, ¿eh? Esta ciudad puede ser muy buena. O vamos, o... Dice... Oh, no, no, no. Madre mía, otra vez que se me ha grabado la pinza. Vamos a... Vale, vale. Hemos ganado... Un cañón. Ya no lo sé, pero creo que hemos ganado un cañón, ¿eh? Bueno, ahora lo veremos. Mapa del mundo, entonces. Y nos vamos a ir, entonces, a esta ciudad, ¿vale? Teníamos, además, un mapa del tesoro. Un segundito, que no se me pase... Mmm... ¿Dónde está? Aquí. Teníamos por ahí uno que leía bien mapas. Eh... Map Awareness. Bueno, este que saca como los peligros, ¿no? Eh... Vale. Bueno, pues eso. No sé. Habrá sacado por ahí alguna pequeña ubicación o algo. No me deja sacar el mapa ahora mismo. No, no. Ahora mismo no puedo. Tengo que esperar a llegar, ¿vale? Entonces, bueno. Pues nada. No sé tampoco con qué nivel es aconsejable ni cuántos piratas son aconsejables para enfrentarnos a los... A los legendarios. A los piratas legendarios, ¿vale? Eh... No sé si nivel 20, como está el capitán, pues es suficiente o no. Eso si hay alguno que lo sabéis, pues me comentáis también. Muy bien. De mientras los animales, pues, siguen subiendo stats y niveles y eso está muy bien. Pues sí que tenemos aquí un montonazo de... Vamos a mandar también al entrenamiento aquí. Y vamos a mandar a nuestro capitán a ver qué podemos vender por ahí. Fijaos cómo corre el capitán, ¿eh? Con las botas esas que le pusimos. ¿Dónde vas? Vente para acá. Bueno, aquí... Ojo que igual aquí hay cosas interesantes. Qué mierda, ¿no? Pensaba yo que igual aquí hubiera algo así interesante. No, no, no. Pero al final es la pistola así nomás. Así un poquito... No sé. Fuera. Fuera. Y en principio nada más. Hombre, vamos a ver. Vamos a deshacernos de un Brutalizer, por ejemplo. De este también. Y nos deshacemos de un Spear. Y de un Bomb Plate. Venga. Aquí Shell 25. No voy a vender ninguno porque ya sabéis que yo soy 25 en principio. ¿Veis lo que me gusta a mí? Fijaos cómo están gastando dinero, ¿eh? Me acaban de gastar... Fijaos, fijaos cómo acaban de gastar dinero. Efectivamente sí que gastan dinero, pero lógicamente entiendo que recuperarán moral, ¿vale? Todo esto tampoco está nada mal. Vale, vamos a ver. Si hubiera así algo un poquito de decir... ¡Wow! Pues sí que lo contrataba. Si no, no, ¿eh? Wigmaker. No sé. Es que tampoco les veo así fuera de lo común. No, no me interesa... No me interesa gastar dinero con ellos, la verdad, por ahora. Fijaos cómo me están ganando... Gastando dinero, ¿eh? ¡Joder! Cómo gastan, ¿no? Les estoy dejando un poquito disfrutar, ¿eh? Voy a hacer una pequeña prueba. Eh... Por ejemplo... No, pagar cero. Un segundito. Pagar cero, cero, cero. Cuando ya tienen cero, por ejemplo... Zoro tiene veinte. Vamos a ver si Zoro... O, por ejemplo... Arrakes tiene siete. Vamos a ver si eso mejora. O sea, me están gastando dinero, pero están recuperándose la moral, ¿vale? Quiero verlo un poquito. Ya, tío, porque se está pasando aquí el asunto aquí. Tres pueblos, ¿no? Veinte. No, no, no. Y ocho incluso, ¿eh? No, 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 no. Pues entonces nada. Nos vamos, que me están arruinando ahí. ¿Qué estás entrenando tú? No jodas, está entrenando la gallina. ¿Os estáis dando cuenta que sale ahí un símbolo de la espada? Ya sabéis que los animales atacan, ¿vale? Si nos abordan, ellos también atacan. Vale, voy a hacer un segundito. Voy a hacer primero lo del barco. Eh, no, 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 no. Lo del barco. Lo del hull. Esto no me convence, ¿vale? Voy a dejarlo así. Tampoco es que sea lo que más me gusta. No. No. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a ver. ¿Estamos donde estamos? ¡Oh, ya empiezan ahí a asomar los dos! ¡No voy a ir, chicos! No voy a ir, ¿eh? Tenemos aquí ya piratas de nivel 4. Estos piratas ya me dan bastante miedo, ¿eh? Y una isla de nivel 4. Es que me quisiera llegar a esta ciudad, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? Vamos a ver si esta isla no es muy complicada. Tiempo que llevamos 17 minutos. Venga, unos 5 minutines. Es que me encantaría llegar a esa isla, chicos. De nivel 5. A ver qué nos puede ofrecer, ¿vale? Me necesito vendas. Sander ha subido de nivel. Vamos a tratar a Sander ya que estamos... Que le teníamos también aquí un poquito con tema de esto. Vale, vamos a dejarla así, ¿eh? ¡Venga! ¡Joder, qué salud tengo, ¿no? 261 de salud. Vamos a ver, ojo, que esto es nivel 5, ¿eh? Vale, en principio no lo veo complicado. Son muchos, eso sí, ¿eh? No, pero Tofu también ha ganado... No, pero podemos con ellos, yo creo, sinceramente, ¿eh? Tofu ha ganado un nivel. Vamos a... Acordaos que Tofu es nuestro tanque, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí a Tofu. Joder, madre mía. Este es una bomba, este tío. Vamos a trabajarle un poquito la agilidad para que pueda atacar. Vale, vamos a ver. Vamos a mandar primero a todos. Vale, pues mira, sí que vienen ahora mismo. Vamos con el capitán. ¡Wow! ¡Qué pedazo de tirazo! ¡Mira, mira! ¡Qué tirazo le ha dado! ¡Que le ha quitado la mitad de vida! ¡Casi! 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 Bueno, bueno, aquí se va a armar gordísima, ¿eh? Aquí, ojo aquí, porque aquí simplemente tenemos que vigilar que no nos baje mucha vida de alguno. Bueno, 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 bueno lo que hay aquí, chicos. Estoy mirando a ver si alguno sube de nivel o algo, ¿eh? Zoro acaba de subir de nivel, creo. Zoro creo que acaba de subir ahora mismo de nivel. Me sirve esto un poquito para vigilar el tema de la salud de cada uno. ¿Qué salud tienes tú? Experiencia. ¡Joder, estamos de maravilla, tío! ¡Joder, qué maravilla! Bueno, un segundito, ¿vale? ¡Guau, guau, guau, guau! Si tenemos aquí varias cosas, ¿eh? Vamos a ver. Zoro le tenemos con tres puntos. Lo primero, Zoro. Vale. No me gusta que tenga destreza si estás aquí, pero bueno, da igual. Zoro. Arrakis, que es el nuevo, ¿vale? Este le vamos a orientar, lógicamente va a ser vitalidad, que tiene muy poquito. Mantis. Y el capitán, que es el más nivelado, ¿vale? El que quiero que, pues eso, que tenga de todo un poco. Quedan dos. Ostras, me he equivocado. Tenía que haber dejado un punto. Se me ha pasado eso, chicos. Hay que dejar siempre un punto, ¿vale? Para alguna habilidad nueva que quiera enseñarles. Coño, a todo esto, perdón. Perdonadme. Tenemos a Arrakis que le vamos a dar el tema de... Para que pueda curar aquí a la tripulación, ¿no? Tiene un punto además, o sea que si vamos a darlo... Va a ser nuestro doctor. Ostras. ¿Qué ha pasado? No sé por qué quieran salir un montón de estados de tema, pero bueno. Da igual, que me da igual. Ah, toma por culo. Vamos allá, venga. Vamos a continuar con el combate, ¿sí o no? ¿Por qué no? ¡Ay, Dios! No me deja. Sí, pero... No me deja salir de este estado, chicos. No me deja... No sé si es que... Cago, Indy, voy a tener que cargar la partida, chicos. Porque no me deja. Espero que nos cargue la partida justo en la isla, ¿no? Quiero imaginar, ¿vale? No pasa nada. Esto... Venga, vamos a mandar el combate otra vez. Tenemos que volver a empezar el combate, chicos. No sé qué ha pasado ahí. Guau, el tiraco ese que se lleva aquí, el primero. Vale. Madre mía, qué tiracos que está metiendo ahí. Guau, 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 guau. ¿Tú con qué me... ¿Ya? ¿A todos? ¿A todos? Estoy flipado. Vale, vamos a ponerles a todos aquí. Y vamos a cogernos aquí un poquito todo esto que hay por aquí. Vamos a ver si también podemos... ¡Ay! Bueno, ahora lo vemos. ¡Ah! Le va a matar. A tomar vientos. Quiero aprovechar a ver si cojo algún animal más. Pero no sé yo si va a poder. Mátale. Nada, ¿eh? No lo consigo coger ahora, ¿eh? A tomar vientos, tío. Vale, eh... Vale, acaban de subir ahí un pollo estos de nivel. No pasa nada. Vamos a interactuar aquí. Bueno, pues un montón... Bueno, un montón. No mucho oro, pero bueno, algo es algo. Un gatito. ¡Ah! Quiero un gatito. No, quiero que me le mata, me le mata, me le mata. Nada, fuera, muere. Vale, pues venga, todos aquí. Vamos a interactuar aquí con el chicken nest. Teóricamente saldrán pollos, ¿vale? Teóricamente. ¿Ya llevamos 25 minutos? Venga, a ver si llegamos a esa ciudad de nivel 5 y dejamos el episodio. Interactuamos, chicos. ¡Pollos! Mierda, oye. Pues a matarles. Nada. Pues a morir. Nada, chicos. Vamos, perfecto. Venga, volvemos para el castillo. Vamos. No estamos mal de... No estamos mal de pasta, ¿eh? La verdad se ha dicho. Muy bien. Vale, pues ahora mapa del mundo. Quiero ir a esta ciudad, ¿vale? Y lo dejaremos aquí. No voy a pelear contra esto ni de coña, ¿vale? No ahora, vamos. Espero en algún momento hacerlo, pero no ahora. Vale. Bastantes me están subiendo de nivel, con lo cual vamos a vigilar un poquito la tripulación, ¿vale? Porque tenemos por aquí nivel 3. Vale, aquí a este le habíamos subido yo creo que aquí... Y aquí. Dejo un punto, ¿vale? Que era lo que habíamos hablado. 3 puntos tofu. Que serían 2 realmente, ¿vale? Daniel, que es nuestro experto en pistolas. Venga, te vas a venir hasta aquí. Vamos a ver. Daniel, por ejemplo. Zoro. Sander. 1, este nada. Arrakis tenemos ahí un punto que es el nuevo, ¿vale? Que por supuesto habíamos dicho que iba a ser este y además le íbamos a dar el que fuera médico, ¿vale? Que nos cure un poquito aquí a los piratas mientras navegamos. Creo que esto es básico e importantísimo. Eh, ¿alguno más? Nada. Pues venga. Mantis acaba de subir otra vez de nivel. Vale, un segundito que acaba... Que es que me suben aquí todos de nivel y quiero dejarlo ya hecho. Vale, aquí con Mantis. Vale. Bueno, pues llegaremos aquí a una ciudad de nivel 5. Bueno, pues aparte que sí que tenemos Cantín aquí. O sea, muy bien, ¿eh? Y solamente quedaría nuestro capitán que le vamos a dejar aquí. Bueno, pues nada más. Vamos a dejar aquí el episodio para el próximo episodio. Pues lógicamente, además de estar en esta ciudad y ver un poquito, ver qué tiene y todo. Joder, esto ya es nivel 6, tío. Pero esto es claro. Ya sea... Esos ya son piratas de peligro 5, peligro 6. Esto ya ni me lo planteo. Veremos a ver si en algún momento empiezo ya a pelear con piratas de nivel 4. Quiero volver aquí atrás porque quiero también recoger un poquito el tema de la misión. Esta es la principal. Me gustaría el tema de ir cogiendo un poquito el tema, os acordaréis, de los salvavidas. ¿Vale? Por si se me caen al agua que poderles recuperar que no se me mueran. De nivel 4 esta ciudad. Tenemos piratas por aquí de nivel 3. Bueno, todo eso ya lo miraremos. Probablemente ya, pues enseguida, empezaremos ya a rondar a los piratas de nivel 4. ¿Vale? Pero no aún, no aún. Vale, chicos. Pues venga, voy a salvar el juego. Y luego, acordaos, tengo por aquí, o me acuerdo, mejor dicho, a Odey, a Darío Kaun9087, a Leo Maina, a Diedrica Lapislucero y a Tomoki Kun. Os tengo pendientes, ¿vale? A Rakis le acabamos de dar ya nombre. Ya forma parte de la tripulación. Así que, bueno, pues si os ha gustado este episodio, chicos, necesito ese like. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, ya sabéis, ¿vale? Lo ponéis en los comentarios del vídeo. Muchísimas gracias a todos y nos veremos sin falta para el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Gracias!